Música Buenos días, nos encontramos hoy en el Museo de la No Intervención Fuerte de Loreto. Yo soy Ivonne Estela Giles Flores, directora del museo. Hoy nos encontramos frente a la vitrina de una de las piezas más emblemáticas del museo. Estamos frente a la casaca del general Ignacio Zaragoza. Esta casaca es la de gala, la que utilizaba él para los eventos sociales. Y está hecha en lana bordada en hilos de oro, también los botones son de oro. También tiene la espada, la empuñadura es también de oro. Y la hoja es de metal. Buenos días, muchas gracias por el Magueo, museógrafo del Centro de la Puebla. En este momento estamos abriendo la vitrina de una de las vitrinas más importantes que hay en el Museo del Fuerte de Loreto y tal vez en todo pueblo. Esta vitrina contiene lo que es la casaca y el espadín de gala de general Ignacio Zaragoza. La casaca obviamente era de gala, no se usaba en la campaña. Está bordada con hilos de oro y el espadín también tiene sus incrustaciones de oro. Esto es lo que usaban en algunas reuniones, en algunas situaciones específicas. Ahora estamos abriendo la otra vitrina, muy importante también en el Fuerte de Loreto. Aquí tenemos los lentes originales de general Ignacio Zaragoza, así como sus binoculares y su estuche de estos binoculares. Seguramente estos binoculares fueron usados en la campaña de la batalla del 5 de mayo, seguramente. Estos fueron yo creo que los que siempre usó sus lentes. Entonces también es una vitrina o son objetos demasiado importantes para Puebla y para la nación. Y los tenemos con mucho cuidado y con mucho respeto. ¡Suscríbete al canal!